Acá el tema lo estamos viendo como económico, pero el tema en sí es la salud que tenemos que cuidar. Un grupo de ciudadanos dedicados en diferentes rubros a causa del desempleo en la actualidad se han organizado y en la actualidad alquilan un espacio para traslado de usuarios a los distritos de Parcona y Tinguiña. El representante de este grupo de trabajadores pidió a las autoridades puedan reevaluar el traslado de usuarios desde tres pasajeros. Esta fue su declaración. Agradecerle a las personas que han hecho realidad este esfuerzo. Las guías del señor David Hernández, del señor alcalde, de los docentes correspondientes. Nosotros somos un grupo de personas que de un momento a otro tuvimos que cambiar de rubro. Tenemos amigos que se dedicaron a cocina, muchas cosas, y se nos fue de un día para otro este tema de pandemia. Pero el tema en sí es la salud que tenemos que cuidar, el temor de salir de casa para poder regresar bien al mismo hogar para poder tener a nuestra familia al lado. Debido a eso, ya nosotros hemos visto conveniente organizarnos bien. Como la guía de las personas sindicadas, los entes sindicados, hemos alquilado este local. Estamos llevando lo que es el protocolo de seguridad. El protocolo de seguridad ha sido supervisado por los entes correspondientes. Le invito a que vean nuestras instalaciones. ¿Hace qué tiempo se han instalado, doctora señora? Tenemos dos días. El día de ayer, porque estuvimos haciendo cierto trabajo, queriéndonos acomodar. Desde el hotel Molina, posteriormente hay un campo acá al costado, y en realidad no rendían las medidas del caso. Desde el puente Grau, tenemos las personas que dirigen a las personas para que se vayan acostumbrando, porque esto va a ser un trámite, esto va a ser un tiempo que se acostumbre la gente. Y vean que en realidad estamos cambiando las cosas. Tenemos las medidas de seguridad desde allá. Contamos con la desinfección de manos, que es el alcohol. Tenemos el bypass, las entradas, las distancias correspondientes. Posteriormente entramos a la cabina de control de temperatura. Está el termómetro digital. Y posteriormente las unidades salen ordenadamente. ¿Cómo se salen las unidades? Ahorita estamos saliendo con dos personas. ¿Cómo se salen las unidades? Así, pero estamos luchando en coordinación del gerente de transporte para poder llevar el sustento real a casa. O sea, para nosotros no es rentable en sí llevar dos personas a Parcona, porque el tránsito es de casa a casa, el colectivo es a casa. Entonces no nos va a rendir de la misma forma. ¿Y las autoridades que nos apoyan con las medidas de bioseguridad? Así es. Ya nos han visitado varias autoridades. En este caso es el señor Denis Guamán, que es este regidor de Parcona. Hay un compromiso por medio que ojalá se cumpla y agradecerle por la visita, porque de las personas indicadas es uno de los que se han acercado. En el caso, y también el compromiso de nosotros es cumplir con cada una de las reglas con las que nosotros nos hemos comprometido, como les digo, más por el tema de salud, más por el tema de protegernos y proteger a los mismos clientes. Es así como se ve el compromiso en este grupo humano, que conociendo la situación que vivimos, retornan a una nueva labor, adaptándose a las medidas de bioseguridad dictadas por el gobierno central. ¡Gracias!